Compartimos estas imágenes que compartió la comuna de San Jerónimo del Sauce y tiene que ver con los chicos del polideportivo Sauce que estuvieron participando del encuentro de fútbol infantil que realizó Argentino el pasado domingo. Yo vamos a mostrarte más imágenes acerca de eso, pero la comuna ha publicado estas imágenes con este comentario. Primer encuentro de fútbol infantil para las categorías 2018-2019 del polideportivo Sauce. Los más pequeños participaron del encuentro organizado por el Club Atlético Argentino de San Carlos en una agradable jornada de domingo. Felicitaciones a los niños y a las familias por el acompañamiento, como así también a su entrenador Marcelo y las imágenes, como decíamos, de los nenes que recibieron sus medallas, por supuesto, por haber participado de este encuentro de fútbol infantil del Club Atlético Argentino. Y justamente queríamos hablar del encuentro del Club Atlético Argentino, el encuentro de fútbol infantil que se realizó el día domingo por la mañana desde bien tempranito allí en el predio. A partir de las 9 comenzó el encuentro que se extendió unas 4 o 5 horas hasta su finalización. Siempre que se realiza este tipo de encuentros hay mucha, pero mucha gente que obviamente que acompaña a los nenes. Y no solamente que es una jornada muy linda de fútbol, sino que también para los clubes que lo organizan es la posibilidad de poder vender un poquito con el buffet y demás. Y qué bueno que la gente argentina lo haya podido realizar porque recordemos que este encuentro se iba a estar realizando hace dos semanas atrás. Ese día había llovido. No sé si ese día específicamente o el día anterior, el sábado, pero no estaban las condiciones dadas para realizar el torneo, el encuentro. Se tuvo que postergar directamente para dos semanas después. No se pudo hacer el otro fin de semana porque está el sabalito. Entonces se pasó para el otro fin de semana, o sea, para el domingo este que pasó. Y por suerte, más allá de que hubo ahí medio incertidumbre, porque estaba pronosticado lluvias para el domingo, finalmente pudieron realizar el torneo, lo pudieron organizar al encuentro, mejor dicho, no torneo. Y en condiciones climáticas bastante favorables porque fue un lindo día el domingo, por lo menos hasta que llegaron las poquitas lluvias que llegaron ese día por la tarde-noche. Y como siempre, muchísimos chicos de distintos clubes, siempre lo mencionamos, pero en este caso este encuentro es el encuentro que la Liga Esperencina le otorga a cada uno de los clubes para que sea anfitrión de uno de los encuentros y que invite a clubes de la Liga Esperencina, por supuesto, de la zona sur, en este caso de Argentino, Central y el Depor, invitan a clubes de la zona sur y también a otro invitado que también se acercó. Estamos hablando de chicos de categorías 2016, 2017 y 2018-19, los más peques que también estuvieron participando. Como decíamos, clubes de la zona sur, vimos chicos, por supuesto, de Central y del Depor, pero también de Santa Clara, de Belgrano de Zapereira, de Argentino de López y de muchos clubes más, como decíamos, de aquí de la zona. Y también vimos algún que otro invitado, estaban algunos chicos de Colón, de Santa Fe, también, por supuesto, los chicos de Polideportivo Sauce y otros más que también formaron parte del evento que se realizó en la cancha de FICA y también en las canchas auxiliares que están ahí también detrás en el predio. Y bueno, por suerte fue un éxito. Siempre también es lindo, es ameno ir a ver estos encuentros, porque, y esto lo digo más personalmente, estamos tan acostumbrados por ahí a los insultos, a las quejas, a las protestas, muchas veces en partidos de importancia, que a veces ir a un ámbito donde por ahí es todo un poco más ameno, donde los chicos realmente se están divirtiendo, por supuesto, están dando sus primeros pasos en el deporte. A veces hasta hay jugadas chistosas por el hecho de que los chicos están aprendiendo y todavía no saben coordinar muy bien y también tienen esa inocencia tan positiva en esta etapa de su vida, por supuesto, son nenes muy chiquitos. Entonces, está también un poco bueno en ese sentido, la familia realmente acompaña, aplaude cada una de las jugadas, se divierte con ellos. Bueno, en ese sentido a veces está bueno ir a esos encuentros para ver un poquito de eso y tratar de oxigenarse después de lo que suele ser generalmente una cotidianeidad bastante cargada de tensiones y demás. Así que, en ese sentido, estuvo bastante bueno el encuentro de Escuritas. Algunas imágenes que queríamos compartir entonces de este encuentro que se realizó, como decíamos, el domingo por la mañana en el Club Atlético Argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.